Este mes, en nuestra sección dedicada a aquellas empresas que comercializan caza y pesca, la dedicamos a Club Salmón 2000. Esta experimentada empresa está dirigida 100% al pescador español que quiera realizar, por lo menos una vez en la vida, el sueño de pescar en grandes destinos internacionales. En su oferta nos ofrecen lugares tan exóticos como Alaska, Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Christmas Island, Costa Rica, Escocia, Estados Unidos, Islandia, Maldivas, Mauricio y España, entre otros muchos lugares del globo. Entre los destinos y especies nacionales, Club Salmón nos invita a recorrer nuestras extensas costas y aguas continentales. España cuenta con una amplia oferta de pesca de muchísima calidad que Club Salmón 2000 desea rescatar para ofrecérsela a todos los espectadores de Iberalia. Además, Club Salmón, gracias a su merecida reputación en torno a la organización de destinos, hospedaje y vuelos, empieza a irrumpir con fuerza en el mundo de la caza. No son pocos los cazadores que han empezado a disfrutar de las comodidades que nos ofrece esta empresa en destinos tan admirables como Finlandia, donde la caza es una de las actividades más populares y practicadas en este país. Y si lo nuestro es el tiro de las migratorias, el mejor lugar serán las extensas llanuras del centro y noroeste de Uruguay, las cuales constituyen el hábitat ideal para una enorme población de patos, perdices, palomas blancas y silvestres. No podemos olvidar los destinos internacionales de pesca que Club Salmón nos ofrece. En estos momentos en la parrilla de Iberalia podemos disfrutar de sus aventuras con dos grandes documentales, filmados en aguas continentales de Alaska y en las paradisíacas costas de Tanzania. Donde varios grupos de españoles se han divertido cumpliendo sus sueños de pesca. Además, Club Salmón 2000 tiene una fantástica tienda-museo en la ciudad de Barcelona y una web donde podemos informarnos de todas sus ofertas. Para terminar, os informamos que todos los viajes cuentan con los mejores guías de pesca y caza, garantizando una más que perfecta organización de vuelos y enlaces y, por supuesto, añadiendo todas las comodidades de salas VIP en aeropuertos y los mejores hospedajes de cada destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!